Juan de Barcelona y Adriana Ballana se casaron hace 10 meses para poder obtener el visa. Podría haberme quedado ilegal, pero no podría trabajar. Si salía de Brasil a visitar a mi familia no podía volver en 5 años. Yo no estaba cuando la visita de la policía estaba trabajando. Llego aquí preguntando, cuando había conocido a Juan, cosas para verificar si la relación era real. La historia de María de Cádiz es parecida. Se vino a Brasil con mucho amor, pero sin papeles. No sé, se intenta de cualquier manera atrapar a un brasileño o a una brasileña. Y eso es lo que estamos haciendo los europeos. Y en mi caso, menos mal que estoy enamorada. ¿Y por qué no empezar de nuevo en Río? Como José, antropólogo, y su novia carioca están tramitando los papeles para el matrimonio. Facilita bastante el tener la permanencia y tener todos los papeles en regla y también, por supuesto, para estar más tiempo. Brasil se ha convertido en el nuevo dorado para muchos españoles. Y es que, ya sea por amor o por trabajo, el matrimonio entre españoles y brasileños está de moda. ¡Suscríbete al canal!